¿No conocían a Black and White? Bueno, se los presento. Mírenlo. Es hermoso, es redondo, obviamente blanco y negro. Te lame la mano y te habla como paloma. Tiene 9 años y, no sé, es el mejor gato del mundo, junto con todos los gatos del mundo. Extraño el flequillo, pero no, me lo voy a cortar hasta que no sea invierno. Estamos, ya fue, empezamos así. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy voy a estar humanizando a mi gato Black and White. Se llama Black and White, chicos. No sé, hay gatos que tienen mejores nombres, como Uno, Té con Leche, Chosty Plus, y todos tienen sus historias. Black and White se llama Black and White porque es un gato blanco con negro. También le decíamos guardaespaldas. Cuestión que en 2020 yo había comenzado a hacer esta serie de videos de dibujando con todos mis materiales de X color. Y, por ejemplo, con el color naranja había elegido humanizar a mi gato Unito, después con el amarillo a Té con Leche y con el color verde humanizamos a Trapito. Y cuando llegamos al siguiente color, mi intención era humanizar a Black and White. Pero Black and White en ese entonces no estaba viviendo conmigo y yo dije, no, no quiero humanizar todavía porque quiero que viva conmigo para poder captar mejor su personalidad. Porque la idea de humanizarlo no es que, ah, es un gato negro, tiene el pelo negro y un mechón blanco. Tipo, no, no es la idea, sino también entender su personalidad y eso me va a decir cómo se peina, cómo se viste, qué expresión facial tiene y esas cosas. Entonces, long story short, haciendo la corta, chicos, yo me independicé de mi familia hace como tres años cuando cumplí 45 años. Con mi familia yo tenía como 10 gatos. Algunos murieron, que yo me río, pero es mi forma de lidiar con el dolor, ¿ok? Tengo un video ahí donde estoy llorando contando toda la historia. Bueno, cosas pasaron. Y nada, yo, son mis gatos, ¿ok? Yo vivía con mi familia, pero son mis gatos y me quiero hacer cargo de ellos y quiero estar con ellos. Entonces, nada, a medida que me pude mudar a un lugar más grande, como es el lugar donde vivo ahora, tampoco es tan grande, pero puedo convivir con cinco gatos, que es lo que tengo ahora. Y hace poquito se sumó a la familia de esta casita Black & White. Y la verdad que me preocupaba bastante que Black & White venga a vivir acá porque él se veía muy feliz en el pastito. Yo subía muchas historias en Instagram cuando lo iba a visitar y él siempre estaba revolcando ahí en el pastito. Y yo decía, ay, yo me lo quiero llevar a vivir conmigo para que tenga una buena vida de la ciudad, pero no sé si se lo va a bancar porque le gusta mucho el pastito. Y por ahí se pelea con otros gatos. Y sorpresivamente cuando Black & White se mudó a vivir acá con nosotros, fue muy pacífico. No se pelea con nadie. Un hito por ahí es como que le hace... Y esas cosas de gatito pelotudo. Pero bueno, ya se le va a pasar. Le hacía lo mismo té con leche y ahora hasta duermen juntitos. Pero Black & White es re pacífico y es un gato paloma. Dato importante, es un gato paloma. Bueno chicos, este video incluye historia de Black & White, el proceso de cómo lo humanicé. Vamos a hablar un poco del dibujo, de mi vida, les cuento de mi vida actual. Supongo que en pantalla, mientras yo oigo todas estas cosas, están viendo un dibujo. ¿Qué pasó con este dibujo? Bueno, estaba haciendo este dibujo y me sentía re bien porque me estaba quedando bonito. Hasta que me doy cuenta, tipo, Black & White no me inspira que es un niño gatito. Me inspira que es un señor gato. Él lo veo y me impone, tipo, un señor. Y no sé por qué. Empecé a bocetar y no me salía señor, no me salía señor. Y es como que avancé hasta el line art y dije, lo voy a tener que descartar. Porque qué paja hacer las cosas mal. Bueno, cuando no las podés hacer bien es lo único que queda. Pero bueno, comencé otro dibujo de cero. Me saqué una foto para hacer mi autorreferencia. Yo ahí en la silla. Y dije, bueno, sí, Black & White que se suba a la silla. Que suele estar sentado en esta silla. Qué buen gato que es Black & White, chicos. Es re paloma, es re mimoso. Es gordito, redondito, suavecito. Pero yo lo interpreto como un señor porque es un gato con trajecito. O sea, no sé si ustedes son muy gatunos y entienden eso. Les dice tuxedo, cat. Es un gatito con trajecito. Entonces, para mí es un gato elegante. Y a la vez, él tiene una manía que me encanta. Y es que te lame la mano. Te da muchos besitos. No sé si en realidad lamer la mano en idioma gatuno es el equivalente a dar besitos. Pero a muchos nos gusta pensar que sí. Entonces, cuando yo le rasco la pancita. Porque tiene una pancita re squishy, chicos. Es así suavecita, ¿viste? Así la parte de abajo de la pancita. Es como que... Es muy linda. Y él me agarra la manito. Es como que yo estoy acariciando y él hace así. Me agarra la manito, se la lleva a la boca y me da un besito. Y es como... Es un gato elegante. Con trajecito. Y te da besitos en la mano. Es como... Es muy buen gato. Entonces, yo me lo imagino así. Como un señor elegante. Que igual le estás haciendo mimito. Y él te agarra la mano y te da un besito. Y es como... ¡Qué buen animal! ¡Qué buen animal! No tengo idea de qué parte del dibujo estarán viendo. Pero bueno. Yo tengo unas luces acá que cambian de colores re locos. Entonces, me gustó la idea de que tenga esa iluminación. No sé. Es como que la iluminación natural para dibujos me da mucha paja. Tampoco sé manejar mucho el tema de las luces. Estoy intentando aprender a dibujar y colorear. Pero... ¡Ay, qué paja! Últimamente ando mucho en Twitter. Y miro a muchos artistas que dibujan muy copado. Y es como que trato de detenerme unos minutos a analizar qué es lo que hace que ese dibujo me guste mucho. Y es algo que les recomiendo a ustedes también. Al principio... O hace unos meses. Yo... Sí seguía muchos artistas en Twitter. Pero siempre que los miraba es como que me bajoneaba. Me deprimía porque me comparaba. De a poco estoy intentando dejar de bajonearme por ver a otros artistas tan espectaculares. Y empezar a pensar en que soy capaz de mejorar si me lo propongo. Nada más que nunca me lo propongo. Y absorber información. Absorber información. ¿Qué me gusta de este estilo? ¿Qué dibuja la carita muy redondita? Bueno, lo tengo que hacer así. ¿Qué me gusta de este estilo de dibujo? Que tiene muchos brillitos en los ojos. Pues voy a más o menos intentar hacerlo así. Así mis dibujos me quedan más como a mí me gustan. Entonces de a poquito mi estilo va a ir... No sé si mutando. Pero evolucionando. Lo normal, chicos. Bueno. Cuestión que... Ya les dije. Usé una foto mía de referencia para este dibujo. El boceto lo coloreé. Ay, chicos. Yo tengo un canal de arte. Yo no estudio un carajo. No entiendo un carajo lo que hago. Es como que soy muy salvaje. Es como que veo conceptos sueltos o imágenes sueltas. Y es como que intento entender qué está sucediendo ahí. E imitarlo. Incorporarlo a mi estilo. Pero no tengo un carajo de estudios. Y quisiera no tipo meterme a la universidad. No, por favor. Porque no. No me gusta estudiar. Pero tendría que hacer cursitos. O qué sé yo. Mirar más videos en TikTok de gente que te enseña. Últimamente me salen dos muchachas en TikTok que corrigen dibujos de sus seguidores. Y está muy bueno. Me encanta. Hacía esto de poner una capa que haga blanco y negro el dibujo para entender dónde me faltaba que haya contraste en el dibujo. Porque si no, las sombras eran como muy claritas y las formas no se entendían muy bien. Si le hago zoom out. O sea, si me alejo del dibujo, lo hago chiquitito. Me daba cuenta de que no se entendía un carajo. Entonces le empecé a meter más y más sombras y también a elegir los colores en el boceto para después no tener que complicarme. Porque muchas veces me pasa que yo voy re emocionada haciendo el dibujito. Hago el lineart y estoy re feliz. Y cuando tengo que colorear no tengo ni puta idea de qué paleta de colores usar. Entonces esto de ya en el mismo boceto ir pensando en la paleta de colores y modificándola. Por ejemplo, en este dibujo que tengo luces de fondo y todas esas pelotudeces es como que me ayudó mucho. Ahí mismo en el boceto iba cambiando la intensidad de las luces. Decían, no, pero se va mejor si va a tener más sombra acá en la cara y quizás más abajo tiene más sombra. Y que acá esta luz sea más verde y acá más azul. No sé, esas cosas. ¿Qué más? Chisme de mi vida. ¿Chisme de mi vida? Estoy streameando mucho en Twitch. Para los que no sepan, yo siempre fui una persona muy vergonzosa. Me da vergüenza dibujar enfrente de los demás. Me da vergüenza bailar enfrente de los demás. No en un escenario, curiosamente. Pero, por ejemplo, en la casa de mis papás, cuando vivíamos todos juntos, a mí me da mucha vergüenza que me vean bailar. Entonces yo siempre cerraba la puerta. Ah, sí, porque hay gente que no sabe que yo bailo. Tengo un canal donde subo dance cover, ¿ok? Bailo K-pop, J-pop y nada más. Me acuerdo que cuando yo vivía con mis papás me ponía en el living, en la sala de estar, a dibujar porque no tenía escritorio. Igual mi habitación yo la compartía con mi hermano. Y cada vez que pasaba, mi papá, mi mamá, mi hermano, quien sea, yo me ponía encima del dibujo y tapaba todo. Porque me da mucha vergüenza que me vean dibujar. Y también pasa actualmente. En todos los videos creo que se los menciono. Cuando estoy grabando, que estoy dibujando, me da mucha vergüenza. Así como empiezo a sentir calor, empiezo a transpirar. Últimamente estoy intentando streamear dibujando. Dibujos sencillos, que se los voy a mostrar acá. Estamos dibujando mucho meme. Me encanta dibujar memes. Agarramos estas imágenes curses. Pero dibujamos personajes relacionados con el canal, el canal de Flasho, no sé. Vayan a seguirnos a Twitch, a Flasho y a mí, chicos, por favor. Está muy divertido. Flasho streamea creo que todos los días a las 6 de la tarde. Y yo como que a las 8 o 9. Casi todos los días estoy streameando. Así que si necesitan compañía, se quieren entretener. Che, por cierto, esto no se los conté acá. Pero... Uy, me veo borrosa, perdón. Por cierto, esto no lo saben acá, pero en Twitch, en el chat, se pueden poner bots. No son los bots esos de que tipo, ay, tengo, no sé, 50.000 seguidores, pero son todos bots. No, no, no. Es tipo, son dos bots que están ahí trabajando en el chat y son muy graciosos. Uno de ellos se llama Kaito. Y si ustedes los saludan o les dicen ciertas cosas, Kaito les responde. Y es muy divertido porque se arman conversaciones espectaculares y me encanta, me encanta. Mucha gente piensa que es una persona real. Y lo es, ¿o no? Bueno, esas cosas también les pueden preguntar. Les pueden preguntar a Kaito si es una persona, si es un bot, si es un i-a... Y está muy divertido. De chisme de mi vida personal. ¿Qué estoy haciendo? Streameando mucho eso estaba... Estoy streameando mucho. Y me cuesta mucho hacer videos para YouTube. ¿Se acuerdan que antes de 2021 yo subía videos de todo tipo en este canal? De hecho, tengo un video donde hablo de mi autoestima y cómo fue mejorando en 2020. Pues, después de 2020, decayó. Pero decayó zarpado, 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 zarpado. Y estoy muy insegura conmigo misma, mi apariencia, mis... talentos. Es que, bueno, ya ni siquiera me siento cómoda de decir talentos. Es como mis, bueno, habilidades o lo que hago. Mi contenido. Es como que estoy muy insegura de mí misma y por eso me cuesta mucho hacer videos para YouTube. Porque siento que todo lo que hago es una mierda. Pero me esfuerzo. O no, no sé si me esfuerzo. Bueno, ven, tengo dos vocecitas dentro de mí. Una que dice, no, muy bien, estás aprendiendo. Y no importa si sale mal. Es parte del proceso y tenés que hacer las cosas igual. Porque por ahí a vos no te gusta tanto, pero a los demás los puede entretener, los puede ayudar. O puede que algo que digas los va a hacer sentir comprendidos y bla, bla, bla. Y otra parte de mí está diciendo, sos una mierda. Todo lo haces mal. Qué videos más pedorros. Para eso no hagas nada. Pero, bueno, hay que vivir. Arre. Qué sé yo. O sea, las dos voces para mí tienen la razón. Y yo sé que si ustedes me quieren van a darle la razón a la vocecita buena. Pero si yo no me quiero, es como que digo, eh, vocecita mala. Chapemos. Arre. Pero, bueno, muchachos. Este es el resultado final. ¿Será que lo pongo así? Bueno, sí. Otra cosa divertida de Black and White es que él tuvo noviecitas. Cuando vivíamos en la casa de mis papás, tenía una noviecita que se llamaba Niña Nutria. Creo que hay fotos de ellos dos en una caja. O no sé si hay fotos de esos, pero es algo que sucedía. Había una caja en el medio del patio y estaba lloviendo y ellos dos estaban adentro de la caja. Después Niña Nutria desapareció. Sospechamos que se lo comió Jessica, la perra Rottweiler del vecino. Y después de eso tuvimos otra gatita a la que le decíamos Niña Budina. Era tricolor y qué sé yo. Y también lo mismo. Eran renomiecitos. Andaban para todos lados juntos. Dormían en la cajita y se bañaban juntas. Qué sé yo. Esas cosas de... Y también hay fotos de Black and White parado. Hay un video de Black and White que se para en dos patitas. Y lo amamos. ¿Qué pasó? Después de adulto ya no lo volvió a hacer. Pero lo amamos. Es un excelente animal. Como les dije, tiene trajecito. Es caballeroso. Te da besitos. Habla como paloma. Tiene historias románticas. Trágica. Porque sus novias... Ah, claro. Porque la niña Paulina también desapareció. Barra. Se la comió Jessica. Muchas gracias a los miembros del canal por hacerme el aguante. Hace poco tuvimos un live con chisme. Así que si quieren ir a verlo, está ahí publicado. No lo voy a borrar. Sí que dentro de dos meses, creo, voy a cambiar los beneficios y las categorías y todo eso. Así que si quieren hacerse miembros del canal y ver todas las cosas que he subido hasta ahora en la pestaña comunidad, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Pero bueno muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Síganme en las redes sociales, síganme en Twitch. Les dejo los links a esas cosas acá abajo en la descripción del video. Y bueno, ahora sí que sí, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Chao. Debe pesar como 7 kilos este animal. Sí, sí, Juan Ignacio pesaba 6, este debe pesar como 7. No se va a escuchar, pero está motorizado. Hacemos el thumbnail. No, mirá mi brazo, boludo. Adiós.